¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a CooperStyle, soy Cooper y bueno pues estamos aquí jugando a The Forest perdonad que estos días no juegue con vosotros pero es que he estado pues liado, muy liado entonces bueno pues a ver, salimos por aquí os voy a enseñar las cositas nuevas que han ido añadiendo a este juego como bien sabéis, bueno como bien sabéis, no sé si lo sabréis o no creo que se vea todo, aquí nos podemos sentar pero se queda como boeado, se sienta más atrás pero bueno, te puedes sentar para recuperar resistencia luego aquí puedes colgar conejos, si le vamos aquí pida su conejo, le puedes colgar y te queda así colgado el tío lo malo es que no sé cómo coño cogerlo no sé cómo cogerlo, entonces bueno pues no sé, no tengo ni idea esto es para ahora, os enseñaré cómo se craftea a ver, aquí encendemos esto y esto aquí ¿qué es? bueno, cojo las monedas, esto aquí es una de fuego grande ¿vale? un joder, un... ahora lo veremos cómo se llama en inglés y bueno pues aquí veis lo que tengo tengo también barricadas, tengo aquí una protección o sea una trampa, aquí tengo otra trampa y tengo barricadas, o sea que aquí no puede entrar puede entrar un poquito por el agua, pero bueno siempre hay algún punto débil aquí estoy haciendo una casa marina tengo 10 de 48 la casa marina son 48, creo que antes eran más y me alegro que lo hayan puesto más barato de construir, claro y bueno, os voy a seguir enseñando todas las cositas aquí que costumbres, mira, aquí esto de aquí tengo que meterle nueve troncos entonces bueno pues, os voy a enseñar las cositas para construir a ver, voy a darle aquí a esto que se vea más, que se vea todo pero de noche mola, de noche mola la verdad y encima se ve, así que bueno, mira os voy a seguir enseñando aquí a ver, empezamos para ir pasando por todo tienes que darle a esto esto es para ir pasando es mucho mejor que estar pinchando aquí porque hay cosas que no salen ¿vale? entonces bueno aquí vemos todos los fires pues eso, el básico, el alto el de piedras y el nuevo, el bonfire que es ese enorme que habéis visto de atrás luego, damos a setter las casas y tenemos la casa la típica de parley setter esta mierda, esta otra mierda la que más me gusta y esta es una casa grande y la que más me gusta es esta es malcaming ¿por qué? porque te proteges es como una casa pero solo con trece troncos ya estás protegido entonces pues me encanta y es la casa que tengo es la que más me mola de momento mira, así ves pum, pum guardas o duermes si quieres de hecho vamos a dormir para ver si por el día os puedo enseñar por el día porque igual lo veis mejor si, veréis mejor bueno pues venga por el día os voy a enseñar mejor todo a ver, esto bueno esto sería la long cabin la casa grande ¿no? ya lo sabéis otra cosa nueva es que puedes ponerlo a construir pero también puedes acercarte y con el C cancelarlo eso es bueno eso está guapo porque así puedes cancelarlo ¿no? vamos a ir haciendo aquí unos de estos placa otra cosa nueva que han hecho es que a esto si le añades esto y te lo pones coño primero tendré que quitarlo ahí y te lo pones mira que guapo le das y hola tienes fuego y golpeas ahí a los tíos con fuego ¿vale? no sé y se va con dos o tres hostias se va pero bueno al menos les quemas mola tree shop esto es lo consigues cerca de los árboles automáticamente que es para pegar cosas luego si una school la metemos un palito ahora lo veréis ahora voy a coger un palito si lo veréis pero bueno vamos a no os voy a liar no os voy a liar primero vamos a acabar de ver esto bueno estas son las casas esta también es casa de pues una ¿ves? una casa del árbol luego está esta joder voy a ponerme esto ah mira mira esto aquí también tiene ¿veis? te lo pones ahí está bastante guapo lo están se lo están currando se lo están currando bueno luego está esta casa también que es lo mismo pero en triangular lo mismo pero en triangular nada pasamos aquí para meter para dejar palos piedras nuevo rockholder para dejar piedras así no tenemos que estar cogiéndolas y ah ¿qué hacemos con ellas? las tiramos nada las tenemos ahí longholder y longsheed no sé si esto este es un palito más no sé exactamente muy bien cómo va eso esto aquí es para construirte tu propia casa esto es para hacer las escaleras y esto esto ya lo hemos visto esto defensa speakers pues defensa para defender no hay más click to place para crear un stick un palo de estos para pescar wonderpatch una balsa pequeñita con 5 de estos para ir encima no es como la casa balsa pero es una balsa luego tenemos good bitch que es el bar en este en el banco y gazebo que es esto que es como una especie de donde se casan los tíos los tíos joder donde se casa la gente si lo veis es como una especie de palacio ¿no? de plaz no sé es como una especie de palacio pero no no puedes dormir es simplemente decorativo no sé para qué función tendrá pero bueno aquí tenemos las trampas nos han añadido la cuarta trampa no sabemos cuál es luego ahora llegamos a la parte de comida esto es lo que mola rabi cake para guardar conejos o para criarles no entiendo cómo funciona small garden no entiendo cómo funciona porque la he puesto pero no tiene nunca nada rabi trump una trampa para conejos que ahora os lo enseñaré que está por ahí y drink que es esto drink ranch que es eso que es esto de aquí donde está el conejo colgado luego tenemos el boat y la casa y luego nos añadirán dos más y luego pues las efigies pues las de siempre las de las manos la grandota la de solo la cabeza y la de las varias cabezas y tal la típica esta es la que nos hacemos todo el mundo yo creo y vale estas son las cositas que hay en total vale muy bien vamos a salir por aquí otra cosa las trampas si las activas no sé si me matará bueno si veis si ya sale la vuelves a la vuelves a poner ahí vale entonces puedes ir volviendo a ponerlas a ver os voy a enseñar las cositas esto de aquí lo he hecho aquí porque no sabía que era así que lo he hecho y colgo un conejo luego lo he vuelto a hacer y aquí está la que todavía no ha caído ningún conejo en fin yo lo de la cocina y la comida no mato a los lentos estos y ya está y me les como y punto a los cambaleones estos y ya a los lagartos una cosa que se me olvidaba que se me olvidaba decir que hoy se cumple de Sebas un suscriptor muy querido mío un suscriptor que es vamos que es la hostia que que sin sonar gay que le quiero mucho que le quiero mucho a mis suscriptores y nada y que felicidades tío nada más nada más no sé si hoy será el cumpleaños suyo o será mañana porque subiré el vídeo voy a intentar subirlo hoy que quede hoy pero vamos su cumpleaños es el 14 del 10 vale entonces saludadle vale es el 14 de octubre de octubre el 14 de octubre bueno pues vamos a coger palitos os voy a decir un palo un palo un palo y ya un palo vale si ponemos esto y esto mira lo que sale una calavera entonces tenemos el hacha el hacha moderno y la calavera vale luego también si tuviéramos cuerda ah no tenemos cuerda es que tenemos cuerda coño de donde he sacado yo la cuerda bueno vale vale no sé lo habré cogido por ahí no me habré dado cuenta a ver y ahora si cogemos un palito cuerda palo y roca podemos construir el hacha tocha no sé si es bueno este hacha o no es bueno este hacha vale no lo he usado hasta ahora no tenía ni idea que tenía cuerda en fin ah y con esto con este vídeo que quiero hacer explicar las cosas nuevas que hay en el juego no lo que quiero hacer es deciros que voy a seguir con la serie que voy a ir haciendo cosas vais a ver pues si he dicho tal y vais a ver un poco lo que hago como todo esto aquí mejora tengo que terminar esto de picas y muchas cosas tengo que ir haciendo cositas por ahí tengo que terminar de montar estas de aquí mira aquí tenéis las piedras veis como os colocan las piedras pues esto es la típica es la típica aquí tengo no tengo uno de cada tengo dos de lo mismo porque no sabía muy bien para qué era pero tendré que hacer también aparte luego las tortugas sin poder comerse oh me quemó vale el palo también le tengo que le conseguí pero también podemos construir un creador de palos bueno pues eso y nada tiene mucho más así ahora hay una nueva hay unos nuevos tíos hay unos nuevos tíos de aníbales unos nuevos tíos de estos que atacan a otros o sea es como si fueran dos tribus y entonces se atacan entre ellos pero lo que pasa es que tarda mucho y tal pero bueno te distraen a uno para que vayas a atacar a los demás entonces está mejor eso si hay más gente han metido más y como que es más difícil ahora a mí el otro día me mataron tuve que volver a quitarlo y demás porque por eso porque esto me encanta de que cada vez que empiezas a otra cosa otra cosa que os quería decir los dientes sirven para si tú pones esto y pones dientes no no este no es coño pues cuáles joder que raro pues si los dientes servían para o también hay que meter ah hay que meter esto hay que meter esto hay que meter un trishap que te da un huevazo y dientes ¿para qué? para mejorarlo espérate a ver si funciona con más diréis ¿cómo que mejorarlo? sí mejorarlo tú metes esto metes para pegar y metes dientes y pegas el diente y ahora te lo pones y como que está mejorado ¿vale? va mucho mejor si matas a muchos tíos y cojas un montón de dientes y mejoras una de las armas una de las armas por ejemplo este pues se mejora ¿vale? y poco más poco hostia más esto es por defecto con sangre debería de ponerlo con defecto sin sangre porque lo puedes limpiar y luego queda raro que quede aquí sucio y que esté limpio pero bueno son cositas tontas que tendrían que arreglar pero bueno sigo sin pillar el arma sigo sin pillar el arma de Flares de los disparadores de Flares joder la pistola de bengalas ¿vale? y tengo las bengalas pero no tengo la pistola pero bueno oye no pasa nada ya la pillaré ya la pillaré en algún capítulo ¡oh! mierda podemos hacer un capítulo buscando la pistola y espérate mira ahí está el barco sí sí ya estuve en el barco y cogí las Flares los Flares todos los cogí en el barco y bueno pues sin más esto es para mejorar esto es para añadir fuego o para hacer cócteles monotop como ya bien sabéis ¿no? esto es para hacer la bomba creo que era ostras ¿cómo era la bomba? ¿con un Flare? no ¿con un Mest? ¿y con un... no? ¿cómo coño se hacía la bomba? bueno si alguno ha jugado que me diga cómo se hacía la bomba y eso a ver Snacks ¿dónde he conseguido las calaveras? está bien en el barco ¿vale? en el barco hay calaveras entonces bueno pues esto aquí ya no tiene cinta parece ser espérate voy a darle no no tiene cinta no no tiene cinta habría que buscar las cintas no lo sé pero bueno en principio esto es todo lo que tengo es todo tengo dos partes de cuerpo de los tíos estos también para me haré otra más por aquí si me hago me haré otra más por aquí así ya estaré totalmente defendido porque tres lagos por ahí nunca por aquí atrás nunca vienen pues estará bien además haciendo esto y se acabó y bueno realmente ostras me he quemado me he quemado con el encender bueno como veis tiene muchos bugs este juego pero bueno ¿qué se va a hacer? comeré algo y despediremos el vídeo nada despediremos el vídeo ya y eso pues es nada más chicos espero que os haya gustado like favoritos y da Sebas que felicidades hasta la próxima adiós ¡Gracias!